Las medidas de salud pública como el distanciamiento social pueden hacer que las personas se sientan aisladas y en soledad. Es posible que aumente el estrés y la ansiedad. Sin embargo, estas medidas son necesarias para reducir la propagación del COVID-19. Lidiar con el estrés de manera saludable fortalecerá a las personas y a sus familiares. El estrés durante el brote de una enfermedad incluye reacciones como temor y preocupación por la salud, situación financiera o laboral, cambios en los patrones de sueño o alimentación, dificultades para dormir o concentrarse y agravamiento de problemas de salud mental. En tiempos de mayor distanciamiento social, las personas pueden seguir manteniendo contactos sociales y cuidar de su salud mental. Las llamadas telefónicas o las videollamadas contribuyen a sentirse socialmente conectados, menos solos o aislados. Bienvenidos a Noticias Globo, Visión Salud, 30 minutos dedicado para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre a Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Veíamos el factor de la depresión, la ansiedad o la angustia. Muchas veces pensamos que solamente los adultos podemos sufrirla, pero los infantes también pueden tener este tipo de sensación si no le explicamos bien qué está sucediendo. Hoy nos acompaña en el estudio el neuropediatra Ángel Cermeño. Un gusto recibirla, bienvenido. Bueno, agradecido por la invitación y por supuesto hablar de una temática que está tan de actualidad, pero para la cual no hay manual. No existe un manual porque para esto no estudiamos los médicos, no hay una formación de muchas veces que sucede. Y es la práctica del día a día y es la experiencia de otros países lo que muchas veces nos van a decir cuáles son las principales recomendaciones. Pero esas recomendaciones es el deber de nosotros tratar de hacerlas llegar a la gente, a la comunidad, para que apliquen esas medidas sobre todo en la población neurodiversa. Por supuesto, vemos como principales recomendaciones la bioseguridad que tiene que estar presente en todas las personas, desde los niños, adultos y adultos mayores. Lavado de las manos, uso del tapabocas y la distancia física que se debe mantener. Doctor, con respecto al manejo de la información con los niños, ¿cómo hacerlo? Ok. En el caso de los niños, pues ellos siempre van a seguir siendo niños a pesar de toda esta situación de cuarentena. Sin embargo, la situación de cuarentena los obliga y los obliga a comportarse de una forma que no están habituados. Antes deberían ir a la escuela de forma presencial. Sus amiguitos que estaban antes en la escuela, ahora sencillamente no los va a ver de forma rutinaria. Eso tiene un impacto a nivel emocional, aunque no pareciera. También influye el hecho de que a veces se le hacen las clases, se le hacen las tareas, mediante lo que es la parte virtual. Y eso, los niños no estaban acostumbrados de esa forma. Para ellos, acercarse a un computador era motivo más bien de diversión, de alegría, de hacer un videojuego. En esta oportunidad puede ser que asocie la computadora o asocie el internet o todo esto que antes hacía para disfrutar como una tarea. Y todo eso viene de alguna forma a acrecentar su ansiedad. Recuerda también que la dinámica familiar cambia. Incluso los padres ahora tienen que idearse nuevas estrategias laborales y eso viene a cambiar también la percepción del niño desde el punto de vista de sus padres. Entonces, toda esta dinámica, no tengas la menor duda, va a influir. Y en el caso particular, Daniela, de lo que es la parte de la neurodiversidad, que es el punto tópico que suelo yo abordar, que es lo referente al paciente con autismo, epilepsia, hiperactividad. Ellos, en comparación con la población neurotípica, ellos van a tener mayores riesgos de depresión, mayores riesgos de ansiedad y, por supuesto, el impacto es mayor. ¿Cómo manejar entonces la información, el cuidado que deben de tener, explicarle al niño que, por ejemplo, si hay que llevarlo a la consulta pediátrica, hay que colocarles el tapabocas, que no se lo deben de quitar? ¿Cómo decirle al niño que no debe tocarse la cara porque es uno de los mecanismos por el cual puede hacer que se enferme con el COVID-19? Hay que generar estrategias que sean, digamos, agradables para el oído del niño. A veces, si uno es muy formal, muy explicativo o algo engorroso la manera de tú explicarle, sencillamente el niño le puede tomar aversión a todas estas medidas. Entonces, yo pienso que en esto mucho nos puede ayudar las asesorías psicológicas, las estrategias de juego, para que los padres tengan la mejor manera de explicar esto a los niños y tratar de que estas explicaciones tengan, digamos, un tiempo prudencial de diferencia entre la exposición a un sitio. De repente, él estaba acostumbrado a ir al parque sin tapabocas. En esta oportunidad, no solamente es que no puede ir al parque, sino que también debe usar tapabocas y salga para el porche de su casa. Entonces, todo esto debe ser explicado con mucha creatividad y sin síntomas fatalistas ante el niño. Claro, veíamos cuando comenzaba la pandemia y todo lo que fuimos aprendiendo en los primeros días de que el niño no tenía tantos riesgos, sin embargo, puede ser uno de los focos de contagio y también presentar parte de los síntomas. Sí, sí. De hecho, desde el punto de vista estadístico a nivel internacional, tal vez nos centramos más en la población joven, en la población adulta. Pero ya se sabe que de alguna forma también los niños están como factor de riesgo para el COVID-19. Entonces, bien vale todas las medidas de prevención que usamos en el adulto, también llevarlas a la población infantil, pero por supuesto con ciertas individualidades entre ellos. Usted nos habla de la estrategia dependiendo también de cada niño y cuál sea su condición. Por ejemplo, yo veía hace tiempo un juego que era que le dibujaban como un virus en las manos al niño y le decían que mientras se las iba lavando, el virus iba desapareciendo. Pero eso se le puede hacer a todos los niños. Muchas veces los niños son como una huella digital. Cada uno es distinto. Incluso una madre puede tener tres hijos y sus tres hijos ser completamente diferentes. Y es solamente... Muchas veces los profesionales podemos dar herramientas genéricas, generales. Pero a la madre le toca adaptar esas instrucciones, tal vez profesionales, y llevarlas al ámbito de su niño. Y no está de más probar con esa táctica. Por ejemplo, un niño con autismo podría funcionar la táctica. Ok. En el caso del niño con el autismo, él tiene unas rutinas. Y está acostumbrado a sus rutinas. Entonces, ¿qué toca cuando existe eso? Un quiebre de rutinas tan brusco. Los síntomas del autismo se exacerban. Entonces, pueden hacer pataletas, rabietas, mayor intensidad. ¿Cuál es la sugerencia? Siempre tener, digamos, una forma, digamos, previa de explicación antes de hacerle algo al niño con autismo. Antes de cambiar una rutina, explique el cambio de rutina. Y trate de explicarlo de una forma muy concreta. ¿Ok? Los periodos atencionales en la población autista y en la población con TDAH, muchas veces son periodos cortos. Y si uno hace una explicación tan prolongada, ellos pueden no captar la información. Y no solamente no captarla, sino desecharla. Entonces, es muy importante tomar esa precaución. Doctor, vamos a hacer una pausa. ¿Qué noticias Globovisión Salud? En la próxima parte vamos a seguir viendo las estrategias. ¿Qué se debe saber? Recuerde que usted puede ingresar a nuestro sitio en internet www.globovisión.com y seleccionar en opción de Globovisión en vivo y ver nuestra transmisión. Además, suscribirse para que puedan llegar las notificaciones al momento de que nosotros podamos subir un contenido y sea de su interés. Recuerde nuestras redes sociales, arroba saludquienbajogb, arroba danielajotasalas, en este momento transmitiendo en vivo a través de Instagram. Así que se puede conectar por este medio y escribirnos para que nuestro especialista pueda ayudar a responder sus inquietudes. Ya volvemos con más.